¡Oh, oh, oh, compañero! ¡Buenos días, compañera! ¡Buenos días, compañero! ¿Cómo está usted? ¡Muy bien, compañero! ¿Y usted? ¿Yo? Yo estoy sentado. ¿Puede creer, compañera, que tengo una duda? ¿Qué duda, compañero? ¡Una inquietud! ¡Qué inquietud, compañero! Una, una, un... Una pregunta. Dígame, compañero. ¿Será que yo quiero comprar unos auriculares, unos audífonos? ¡Cien por ciento naturales, compañero! ¡Sí, compañera, coma divino! ¡Porque yo soy... ¡Bruja! ¡Ah, mentira, ya! Se nota que es bruja, compañera. ¡Sí, pero yo soy demasiado amigable con el medio ambiente y no quiero contaminar con todas esas cosas basura! ¡Pues vengo a decirle una buena, buena, buena noticia, compañero! Buena noticia, ¿estás segura? ¡Sí, compañero! ¡Le traigo la solución a sus problemas! Trae la solución, me trae otra mujer porque ya no quiero esa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, compañero! ¡Esa no! ¡Oh, rayos! Pensé que era esa. ¡Le traigo los nuevos auriculares! ¡Cien por ciento amigos del medio ambiente, compañero! ¿Es en serio? ¡No me está toreando! ¡No, compañero! ¡Producción, por favor! ¡Los audífonos! ¡Oh, producción, está quedado! ¡Pero aquí están los... ¡Oh, oh! ¡Han estado en mis manos! ¡Guau! ¿Cómo funciona esto, compañera? ¡Así, compañero! ¡Directamente conexión con el mar y con el medio ambiente! ¡Guau! ¡Puedo escuchar que Dory me está hablando! ¡Dory! ¡Dory! ¡Dory, el pececito perdido! ¡Yes, yes! ¡Guau! ¿Cómo? ¡Que ya encontraron a Memo! ¡Ya lo encontraron, compañero! ¡No puede ser! Si quiere, puede probar usted y puede hablar con Sammy la tortuga. ¿Qué le dices a mí? ¡Que ya se casó con la otra tortuguita! ¡Pero la otra tortuga era hombre! ¡Era una hembra a la que la encontró lo primero! ¡Oh, rayos! ¡No me vi bien la película! ¡Bueno, si usted tan evidente tiene el mismo problema que mi compañero! ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡Pero compañera, yo tengo otra duda! ¿Cuál compañero? ¡Otra inquietud! ¿Cuál compañero? ¡Otra gran pregunta! ¡Pregunte compañero! Si al ser del medio ambiente traído 100% natural de las aguas occidentales naturales de la Antártida, ¿eso cuánto costará? ¿Cuánto me vale? ¿Cuántos millones de dólares? ¡Diez dolaritos compañero! ¡Diez dolaritos! No creo compañera, si esas cosas son muy caras. ¡Sí compañero! ¿Otros precios? ¡Cincuenta dólares! ¡Solo aquí el telecierra! ¡Diez dolaritos 100% naturales! ¡Guau! ¡Me encantaron estos auriculares! ¿Tenemos testimonios reales? ¡Sí compañero! Desde que me compré estos auriculares, toda mi vida ha cambiado. Ya no le presto atención a mi mujer. Ya ahora solamente puedo estar concentrada hablando con Dory. O con... ¿Cómo? Dice que van a sacar la segunda parte de Buscando a Nemo. Dice que se quiere ir a la Antártida. O a conocer a los pingüinos de Madalascar. ¡No puede ser compañero! ¡Qué linda comunicación! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Ya no voy a estar aquí durante todo un año. Voy a irlo a buscar a Memo. ¡Chao! ¡Gracias auriculares! ¡Gracias telesierra! ¡Tetimonio real! ¡Tetimonio real! ¡Crealón y vívalón si ustedes también quieren! ¡Entonces llame ya! ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡Al 1-800-8-8-8! ¡Compañero! ¡Venga compañero! ¡8-8! Porque hemos multiplicado el 4 por 2. 4 por 2. ¡8! ¡Qué inteligente compañero! ¡Qué inteligente! ¡8! ¡Así que llame ya! ¡Llame ya! ¡Porque se están gastando los nuevos auriculares! ¡Amigos del medio ambiente! ¿Cómo? ¡Oh! Me acaban de decir... ¿Qué compañero? ¿Cuántos? ¡No lo puedo creer! ¿Cuántos? 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 ¿Qué quiere solo uno? ¡Dice! ¡Compañero! ¡Oh rayos! Pero por lo menos de gota en gota se van gastando los auriculares. ¡Así que llame ya! ¡Al 1-800-888! ¡Y si le dicen que ese número no existe! ¡Haz de ser pues que es real! ¡Te le cierra! ¡El que te la... ¡Cierra! ¡Las ganas de comprar! Por eso te traemos nuevos novedosos únicos productos de nativos 100% naturales ecológicos del Ecuador Esmeralda Tierra Verde. Porque nos contrataron para hacer una publicidad ambiental, compañero. Y les invitamos a que reciclen. ¿Quién nos ha contratado? Así que compañero, les invitamos a ustedes televidentes. ¡Que vengan y se suscriban! ¡Suscríbanse! Para ver más de nuestro contenido. ¡ знаем! ¡Suscríbanse! Gracias por ver el video.